el nombre, pero ¿de qué marca? en el precio tampoco miren ahí está, ¿es el que sacaste en copel? no amor gracias a Dios, no tengo para eso, vendí como 10 vacas y me compré este abrigo, mira hola la que puede, puede, la que oye, pero si es Federica Peluche, dicen aquí nomás que ahorita como no hace mucho frío, voy a subirle al clima de la casa para poder cerrármelo dice, la cóngoro esperó la venta de liquidación porque ya los fríos ya pasaron en el país todavía hace mucho frío, perre de la venta de garaje de la reina Isabel ¿cómo te atreves tu igualada, churpia? Javier, ¿cómo va el pelo? todo que ves qué padre hermana qué fuerte no, y ya se cayó un poquito pero va a prender más en dos meses Curi me recuerda al dicho que dicen estuvo tan cerca como un pelito de rana calva no o lo tuve pero se fue me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí dicen aquí Elmo que no dejas ni el Omicron para cruzar el río con menos frío que mierda son que mierda son chau 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 Gracias.